Jena Black, Holmangie Kante Kimboe, Watagwane Emile me ransole, Sweetie Acora lo me lo tafie Emile más allá el reto Me llame like you know Oh my baby Uskin Skelle You are so funny Yeah Emile a goble me You make it more slanny And the drink has done nothing No need the love and let's play you For them, Kira Pintin It's a village of Senna Bamangie South de Lucy Monsen Yeah Uskin Skelle Emile más allá que tú eté Abilé Esta la paz entera de que aquí a la Ulcén yo voy back a Uawele mi 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 No hay banis, banis, tumensé Leva dué Panis y taitumas slayé Ay, yo tué Veré, es quince En pasente a Vigay que ya la O sea, mi amor Pai camié En un blablablé Me tumen, banis, salta Te dim, bretas, fiendes No, give him la banis, like No hay banis, banis, tumensé Y un blablablé Leva dué Me tumen, bretas, fiendes Y un blablablé Me tumen, bretas, fiendes Me gatina Eh, eh, eh Yeah, eh, eh, eh Yeah, eh, eh, eh Si No hay banis No hay banis Y un blablablé